1, 2, 1, tiempo Mira el estilazo, sabes que ahora te he esclavado Mira mi primo en el vinilo, sabes que ya aquí te dejo de lado Mira como vengo, sabes que tú eres un retrasado Te habría salido más rentable seguir aplaudiendo mis rimas como jurado Dices primo, pero que te entrena Pero que me dices primo, al final siempre te condenan Yo soy tu hermano a la bestia ya con cadenas Y no te di las finales que dabas toda la pena Es que dabas toda la pena, pero bueno mi hermano Tengo el estilazo que ahora yo te la he esclavado Pero sabes que tú estás acojonado Claro que entreno porque la verdadera competición está de jurado Está de jurado, pero cojo y yo sentencio Vengo a tu puta ciudad a quitarte tú el premio Cállate la boca que yo me dedico al gremio No entrenas, entre dos están corriendo negros Mira cabronazo, sabes que yo soy el jefe Que hablas de negros, aquí ya te desvanece No es mi ciudad pero lo parece Capullo porque todo el puto mundo me pertenece Todo ya te pertenece y viene lo más grande Vengo con el lado del tranquilo a tirar la sangre No me desvanece, yo soy Akin, un hereje nudo De bando del pie violaban todos tus padres Todos tus padres, pero lo sabes cabrón Mira como te reviento en cada improvisación Sabes que lo hago bro Te queda grande a ti el puesto contra el mejor de esta competición Esta ya competición al final ya te encanta Si quieras tranquilo eres la morraya Se bajan las manos, se baja tu piba Porque me gusta mucho enifarme en su culo las rayas ¡Diez! 3, 2, 1, 2, 3, 4 Vienes sobre el métrico y no voy a tirar esa Cuando vienen raperos tranquilos traigo la mayonesa Tanto que te viene que te digo en la cabeza empieza Pero después para este tonto despiezar Despiezar, eso no ha rimado Pero bueno chafes que tú eres un retrasado Mira como vengo, atento cuando rimo Me ha sacado una réplica, sueño cumplido Sueño ya cumplido, pero cojo ya tal hambre Porque tampoco te voy a tirar mierda a sangre Te voy a tirar la sangre suciera compadre Pero que me dicen las réplicas se las mereció el duster Se las mereció el duster ya chaval Pero bueno chafes que aquí ya lo encontraste Como que las réplicas se las mereció el duster Gilipollas incoherente, pero si tú me botaste Pero que dices primo, la verdad que cojo ya al final yo te elimino Que me dices promo si al final te descomprimo Te compré porque me hiciste un buen servicio Un buen servicio, mira cabronazo Como vengo sabes que te voy a reventar Que dices de servicio, pedazo de subnormal Si este puto ser simio tiene vicio de mi rap Uooooooo Uooooooo ¡Gracias de disposición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!